No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames, no me busques, olvídame Hoy me saben tan amargos tus besos de miel Y no fue nada fácil pero te olvidé Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? Lo tienes merecido, me tienes de enemigo No quiero estar contigo por cosas del destino Y no es casualidad que hoy pueda preguntar ¿Qué hacía yo contigo? No me vas a sacar fácil de tu mente Sabes como fui, soy el diferente Te quise como a nadie y fue sinceramente No me importó nunca lo que dijo la gente Yo vine por amor Y me voy porque me mientes Pensándolo bien No me llames